Una multitud de silbatos al unísono, un billón de fanáticos del Barça y aún más aficionados del United, más batallas que Napoleón, más patadas que el karate y más goles de los que una red puede detener, millones de saltos mortales, volteretas y robots, 10 millones de roomies, donovans, blancos, esa es la grandeza del fútbol. Rated E for everyone. EA Sports. It's in the game.